Buenas tardes amigos televidentes, es un placer estar nuevamente en sus honorables hogares deseando que todos los cumpleaños de esta semana hayan pasado un día muy feliz. Esta es la franja de 15 minutos con el profesor Roberto Castellanos a través del Bisofio Informativo, el noticiero más antiguo, pero el más moderno, el más reciente, el más actualizado de Xuchitepeque, bajo la dirección de don Víctor Hugo Morales. Estamos enviando un saludo a la licenciada Leda Caballeros en la finca El Compromiso, a la licenciada Carla Hernández y doña Leticia Hernández allá en Colonia Perocarilera, a la familia Fernández Bugodines allá en la salida para la circunvalación, a la familia Chim aquí en el centro de la ciudad, a doña Yolanda Juárez en lotificación Las Flores, a don Arnoldo Flores allá en Cuyotenango, a don Carlos de León, a don Roberto Luarca aquí en la fotografía Luarca, aquí a un costado de Catedral, a don Boris de León, al profesor Miguel Ángel Paz allá en Colonia Bilbao. Un abrazo para todos y también a la par nuestro más sentido pésame a todas las familias que en esta semana por una u otra razón han perdido la vida alguna de sus parientes. Que Dios los acoja allá en su seno divino. Y mencionando aquí a la finca El Compromiso, en nuestra cápsula histórica quiero contarles que la finca El Compromiso era una de las fincas que rodeaba buena parte de Mazatenango. Queda en la salida para San Bernardino, o sea para Guatemala. Esa finca fue lotificada y de ella han salido tres notificaciones. La lotificación Calvío, la lotificación El Compromiso y la lotificación Ramírez. Sus propietarios eran Antonio Ramírez y doña Elvira de Ramírez. Cabe destacar una cosa muy importante, que cuando la lotificaron estaban pensando en el bienestar de los compradores de lotes. Porque, vean ustedes a dar una vuelta, todas las calles tienen una anchura envidiable, no menos de 10 metros, algunas un poquito más. Imagínense ustedes, cuando ahora las lotificaciones modernas están dejando callecitas de 5 metros que a puras penas pasan dos carros. Y, por supuesto, con el tiempo, por la necesidad que hay, que los edificios siempre van para arriba, van a ir formando callejones donde va a circular un poco el aire. Bien, y pasando a nuestra página literaria, les quiero contar que los americanos, o sea, los gringos, les decimos nosotros, en este tiempo, dicen, todos los adultos han aumentado un 5% las personas que leen poesía allá en los Estados Unidos. Tienen razón, nosotros no tenemos el hábito, pero deberíamos tener un librito, una revista en donde haya poemas y leer un poema corto, mediano o largo y vieran qué sabrosura, qué sabroso. Todos los días debería ser un poema diferente. Recuerden que la poesía no es para entenderla. Aunque uno no entienda nada, la poesía es para sentirla. La sabrosura, el uso del idioma, las palabras bonitas, las metáforas, todo eso. Si no lean ustedes, por ejemplo, qué sabroso decir, yo quiero que mis versos recorran en el viento un largo, corto tramo para que escuches y para que sepas, querida, que yo te amo. Miren qué bonito. Todos los días leer un poemita corto, sí, es como echar una gota de miel a su cafecito, para endulzarlo de una forma deliciosa. Y siempre en nuestra formación ciudadana hemos estado dando algunos datos de los municipios de Xuchitepeque porque si usted vive en Maseterán o en cualquier municipio de Xuchitepeque debe conocer y saber todo lo que corresponde al pueblo o la ciudad donde usted vive. Así nos toca ahora Río Bravo. Río Bravo. Río Bravo tiene una población aproximada de 27.700 habitantes. Repito, Río Bravo tiene 27.700 habitantes. La gente de ahí tiene un promedio de estudios de cinco años y medio. ¿Qué significa eso? Los años de estudio mínimos deberían de ser de 16 años. ¿Entre qué? Entre la primaria, el básico, secundaria y universidad. Entonces, toda aquella persona que tenga pocos años quiere decir que ni siquiera la escuela primaria ha terminado. En este aspecto, Río Bravo sí debería de tener más enjunde a los supervisoros de educación, el alcalde, especialmente para que la gente estudie un poco más que siquiera el promedio por lo menos sean seis años. Es una pena que ahora haya agarrado el COVID que esto está dificultando más todavía. Le cuento también que entre las penas que nos dan están la de que las obras debido a la corrupción están siendo de mala calidad de hace rato. Fíjense que las escuelas, los centros de salud, las calles en los pueblos, las carreteras, todo está siendo, es decir, hay estándares, que quiere decir promedios que deben de durar en buenísimo, en buen funcionamiento aquellos edificios, calles o lo que sea, pero resulta que se deterioran cuando menos. Quiero contarles que el estándar mínimo de vida de una carretera son 20 años. Ahí empiezan a aparecer algunas cositas después de 20 años de perfecto uso. Pero miren la de San Francisco tan bonita y apenas tiene unos seis años y pico y vean cómo está ya de parchada y cómo se está agrietando. Es decir, pésima calidad ese trabajo. Esperamos que la carretera que acaba de casi ser terminada para Santo Domingo tarde un poco más. A ver si tarda los 20 años mínimo que debe tardar. El asfalto en sí está bonito, pero está mal hecho. La gente que va a pie, la gente que va en bicicleta o en moto es un peligro esa carretera porque no tiene lo que le llaman hombros. Si a un carro cualquiera se le va una llanta así que se le estalle no tiene dónde estacionar y por lo tanto tiene que pararse en plena carretera y como no es muy ancha se forman largas colas. ¿Verdad? Y el peligro que hay de atropellar a alguien que va en moto en bicicleta o a pie todavía que van niños también. Habrá de alguna manera tiene que componerse esa carretera en ese aspecto. Si no denle una miradita a las calles de Mazatelango son un desastre. No hay una sola calle buena. Tienen media cuadra que está bonita pero de ahí el resto de la calle en sí. No hay una sola calle en todo Mazatelango que esté buena. Realmente cuando se hacen obras por parte de la MUNI por administración decía yo la vez pasada yo despediría al jefe de obras por la mala calidad que tienen estas calles de nuestra ciudad. Bien y ahora tenemos una sugerencia que se inicie el trámite ya lo pedimos una vez no es que la municipalidad vaya a invertir pero sí que inicie el trámite ante el Banco Nacional de la Vivienda de una colonia estatal igual que la Flor del Café igual que la Colonia San Andrés igual que la Colonia Bilbao desde 1951 que fue la Colonia Flor del Café en 1973 la San Andrés y en 1975 hace ya cuántos casi 50 años que no se tramita una una sola casa nueva con facilidades esa es la ventaja porque hay personas que nacen crecen si estudian o no se desarrollan trabajan se casan tienen familia envejecen y mueren sin tener la satisfacción de haber podido vivir en una casa propia para esto sirven las las colonias pues que son mediante algún plan puede ser tripartito o esfuerzo propio y ayuda mutua así es que es una cosa sencilla para la municipalidad incluso pueden llamar a unas cuantas personas para que formen un comité y que se encarguen de eso con el aval de la municipalidad muy bien y bueno la economía social de mercado está muy de moda vamos a decir que es eso nada más solo lo vamos a definir porque es la que se está promoviendo Alemania para que sea regada en todo el mundo pues la economía social de mercado no es más que la combinación del principio de la libertad económica fíjense bien libertad económica en el mercado con el principio de la equidad social que se nos beneficia a todos por igual lo estamos sufriendo pero no sabemos científicamente que es eso miren ahorita pues el gas propano cuánto ha subido ha subido demasiado es decir las compañías están haciendo uso de su libertad económica para subirle o bajar el precio pero no hay equidad social porque una persona que gane muy poco 10 que sales 8 que sales o 15 que sales a veces y hasta más están subiendo ahorita es un abuso pues es un abuso y el ministerio de energía y minas y el ministerio de economía deberían de tomar cartas en el asunto la pregunta es hay cerca de 60 distribuidoras de gas en el país que las importan pero hay tres grandotas lo raro es que de esas tres grandotas solo una Zetagaz es la que ha tomado la iniciativa de aumentar el precio Shellgas y cuál es la otra que es bastante conocida bueno se me escapa el nombre de la otra compañía bien grande han respetado un poquito y no le han subido el precio y entonces cuando una o dos o tres compañías tienen todo el mercado se forma lo que se llama un monopolio porque ya no tengo yo a dónde ir optar por otro servicio que me sea más conveniente o más sabros bien y también nosotros los que tenemos más de de cuarenta años de edad usamos para documentos de identificación lo que se llamó cédula de vecindad esa fue instaurada en mil novecientos treinta y dos y funcionó hasta el año dos mil nueve oiga se ve que ahí entró en vigor el dpi de manera pues que todas aquellas personas que cumplieron dieciocho años en el dos mil nueve pues de ahí en adelante han usado el dpi y ya no conocieron la cédula de vecindad en mayo del dos mil nueve entró en vigor el dpi como lo conocemos ahora bien cuénteme cómo cómo va cómo va usted hablando vamos a terminar diciendo nada más que por la calidad de las obras también quiero contarle que las carreteras para mantenerse en buen estado antes se les instalaba una báscula que es una báscula pues es una pesa de gran tamaño en donde los que estaban en diferentes partes del país y los camiones tenían que entrar y pasar encima de la báscula aquel camión o tráiler furgón lo que fuera que pesara más de lo autorizado que era lo que aguantaba la carretera se les hacía que bajaran el exceso de lo que llevaban fuera café fuera azúcar fuera hierro fuera lo que fuera cemento porque arruinaban las carreteras cuando era exceso desgraciadamente ese es un retroceso más igual que haber perdido la compañía de aviazón o nuestras navieras fue un retroceso más para el país el no controlar el peso por ejemplo de los cañeros ahora van jalando no dos sino hasta van jalando hasta tres ahí va el cabezal con un peso enorme quebrando las carreteras y al poco rato ahí tenemos ya los agujeros o las telarañas que le llaman donde en invierno se mete el agua y la rompe este fue pues un retroceso bien cómo va su biografía le preguntá pregunté también cómo va la lectura de libros está leyendo cuántos ha leído en este en este 2021 todavía si no ha leído ninguno todavía puede comprar alguno especialmente la monografía de Mazatenan no debe faltar cuatro libros en ningún lugar cuáles son esos el Popol Vuh la Biblia la Constitución de la República y la monografía de Mazatenango para los que vivan aquí en Mazatenango saque el cochinito como nada se va acercando ya la Navidad así es que ese cochinito ya debe estar lleno con pero otro ya se venó para sus niños no se acueste sin una obra de caridad feliz provecho buenas tardes y buenas noches gracias